¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Ya estamos aquí comenzando la clase número 7 del curso de canto intensivo que con mucho gusto les estoy dando. Les recuerdo esta clase es de lunes a viernes a las 4 de la tarde en el horario de la Ciudad de México. Es un curso de un mes gratis. La gente que se quiere incorporar porque me han estado llegando personas que quieren integrarse, están a tiempo, lo pueden ver. Las clases pasadas las pueden ver en la repetición a través de mi canal de YouTube, Chanil Beatriz. Y bueno, vamos a empezar a dar saluditos. Noemí, un saludo hasta Veracruz. Saluditos. Luis, un saludo. Monterrey. Jesús. Jesús hasta Venezuela. Saluditos. Sergio, un saludo hasta México. Y bueno, pues vamos a ir comenzando con esta clase. Y... ¡Hola, hola! Y bueno, el día de ayer estuvimos viendo lo que fue principalmente voz de cabeza, ya que en el Zoom del sábado pasado fue lo que descubrimos que era lo que estaba siendo como que un poquito difícil de activarlo, ¿sí? Conscientemente. Porque recordemos que la voz de pecho, la voz de cabeza, las hacemos siempre en nuestra vida diaria, nada más que no nos damos cuenta cuando lo activamos. Y el canto justamente se caracteriza por eso. El cantar son sensaciones y uno debe de estar consciente de cuál es la sensación y cómo lo vas a hacer. Entonces, ayer lunes estuvimos viendo voz de cabeza y, bueno, la semana de trabajo, esta segunda semana vamos a estar viendo vocales, ¿sale? Así que, pues, vamos a comenzar. Juan Antonio, un saludo. Jesús Domínguez, Jesús Delgado, un saludo también. Y bueno, vamos a comenzar la clase primeramente, ya saben, bien paraditos, bien posicionados. Y vamos a comenzar con tres ejercicios de respiración. Vamos a relajarnos primero. Así que, comenzamos. Inhalas, sostienes y exhalas. Una vez más, inhalas, sostienes y exhalas. Otra vez, inhalas, sostienes y exhalas. Vamos a dar, mover la cabeza en círculo cinco veces. Vamos en el número tres, cuatro y cinco. Para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Hombros para atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Para adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cabecita, campanita, así. Uno, uno. Dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, cinco. Ahora sí no. Uno, dos. Dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a estirar brazos. Arriba, estiramos. Estiramos, estiramos. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño masaje. Unos golpecitos. Golpecitos para despertar, activar los músculos. ¿Sí? Vamos a presionar un poquito que sientas rico. De eso se trata. ¿Sí? Sientes rico aquí en la cien. Aquí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos a hacer la letra M. Ya saben, la M, el paladar. Vamos a hacer una casita. Y la sensación es que tienes aquí vibración. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a hacer cinco tonos. Lo vamos a repetir dos veces y subimos. ¿Sale? Comenzamos en tres, dos, uno y. Otra vez. Subimos. Otra vez. Subimos. 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 Subimos Subimos Bajamos 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 Aunque sientan que están exagerando mucho, no importa. La idea es de que justamente empecemos a moldear nuestros músculos y que se acostumbren a abrir la boca para que cuando estemos cantando se entienda, porque si gesticulamos vamos a tener una buena dicción. O sea, le estamos ayudando ergonómicamente a nuestro, sí, estamos ayudando a nuestro cuerpo a que la palabra, que las letras se entiendan, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, ¿sí? En 3, 2, 1 y... Otra vez Subimos 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 Bajamos 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 Aeio 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 Liendro Juan Antonio Un saludo Ok Muy bien Mientras vamos Mientras vamos Poniendo ahí los mensajitos Los comentarios Hola buenas tardes Mabel Saluditos Vamos a continuar Con El siguiente ejercicio Me costó la última nota aguda Ok Noemi Muy bien Esa nota aguda Es donde entonces debes de meter tu voz mixta Quiere decir que Aeio 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 A lo mejor no la diste porque te faltó más empuje en el diafragma para que pudieras llegarle O bien Ya era demasiado alto para ti Y entonces tenías que haber cambiado el registro a voz de cabeza Acuérdate que lo más difícil es hacer la voz mixta La voz mixta es que tenemos aquí la voz de pecho Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo Hasta llegar a voz de cabeza Y hay un punto La zona de turbulencia La zona de paso La zona de conflicto Esa es la voz mixta Porque a veces para hacer esta escalita de Tan, 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 tan Es el mismo tono Pero cuando vamos subiendo A veces ya no podemos hacer el tono en voz de pecho Entonces tenemos que cambiar a voz de cabeza Sí, activarlo a veces cuesta trabajo Pero con práctica A ver, vamos a ver Brian, muy bien Las notas altas fueron un poco complicadas Sí, van a ser complicadas para los chicos Para los varones Porque obviamente Son registros más agudos Y no todos los varones pues Lo van a poder hacer Al contrario Cuando estamos en notas bajas, graves Los varones es más fácil Es más fácil que lleguen Esos tonos que las mujeres Así que no se preocupen Si no pueden dar Ya sea tonos hacia arriba O hacia abajo Porque ya no pueden No pasa nada Simplemente no lo hagan Y se unen en donde sí pueden ¿Ok? Sergio, ¿todo bien? Jesús, bien Sentí la voz ronca Al final Tuve que poner un espejo Para ver Las vocales Sí Voy por tibos mixtas Sí, eso es Excelente Muy bien Bueno, vamos a hacer Un nuevo ejercicio Vamos a hacer Vamos a ir subiendo Mare mire, mare mire, mare mire mo Mare mire, mare mire mo Sí Esto es como un trabalenguas Estamos utilizando Las vocales Y pues se tiene que entender ¿Sí? Acuérdense que La respiración es Por la nariz Nunca por la boca Para que no te entre el aire frío Y te reseque las cuerdas Si tú respiras aire Por la boca Se te va a cortar la voz Vas a empezar a toser Se te van a resecar O sea, una serie de cosas Y te puedes quedar Ronquito, ronca ¿Sale? Entonces Respiración por la nariz Muy bien Entonces Vamos a comenzar En Tres Dos Uno Y Mare mire, mare mire, mare mire mo Mare mire, mare mire mo Mare mire, 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 mare mire, mare mire mo Mare, 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 mire, 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 mo Mare, mire, 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 mo Mare, mire, 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 mo Mare, mire, 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 mo Mare, mire, 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 mo Uff, estuvo cansado este ejercicio ejercicio como les fue chicos comenten pudieron se les hizo complicado un poquito o estuvo estuvo bien este ejercicio es un poco complicado porque como vamos rápido entre que terminamos y volvemos a comenzar ahí tomas aire y tiene que ser rápido si entonces debes de tomar aire bajarlo y aquí este como oprimir si es como esta especie de abdominal que te he estado comentando bryan coris estuvo bien ok excelente muy bien jesús bien sergio cómo te fue bueno mientras tanto vamos a pasar con otro ejercicio mabel los graves me salen bien ok muy bien excelente mabel no hay mi bien muy bien vamos a empezar con vamos a empezar con nuestro ejercicio si vamos a hacer vamos a hacer el ejercicio de solo lo agudo ok vamos a hacer solo lo agudo me costó si me imagino pero no te preocupes poco a poco vamos a ir practicando trabajando en los agudos muy bien vamos a hacer el ejercicio de sostenimiento si el si tiene que sonar constante la a si tratemos de que no se oiga ese control te recuerdo lo vas a tener aquí en el diafragma si el diafragma está aquí abajito del pecho entonces vas a respirar debes de tener visualizar que como que la 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 el aire baja aquí al diafragma y el diafragma imagina que es como un globo que lo vas a inflar si entonces infles el globito si y vas a sostenerlo ahí y poco a poco el aire lo vas a ir sacando tienes que aprender a administrarlo pero que sea constante para que suene y no suene sale eso es eso es lo que vamos a trabajar muy bien entonces vamos a respirar y comenzamos en ok vamos a hacerlo en 3 2 1 y y cierras ok vamos a subir ma comenzamos en 3 2 1 y ma ok vamos a subir ma ok lo hacemos en 3 2 1 y ma 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 Empezamos en 3, 2, 1 y. Má. Ok. Subimos otro tono. Má. ¿Sale? ¿Sale? Comenzamos en 3, 2, 1 y. Má. Ok. Subimos el tono. Má. 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 Ok. Comenzamos en 3, 2, 1 y. Má. 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 Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer no tan bien, Brian. Ay, no, me quedo sin aire. Sí, este ejercicio sí es complicado. Es justamente para nuestra capacidad aérea estarla practicando y sobre todo más bien para administrar el aire que nos debe de alcanzar y el otro reto, que también es difícil, es que suene constante, que no se vea... ¿Ok? Mazo, terminé como dos segundos antes, Noemí. Brian, no me alcanzaba el aire. Jesús, ay, no me quedo sin aire. Brian, no tan bien. Ok. Bueno, no se preocupen, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con voz de cabeza. Pero no lo vamos a hacer con ma. Creo que hoy no es mi día, no te preocupes, Noemí. Este, poco a poco lo vamos a ir logrando. Vamos a hacer un ejercicio con voz de cabeza, solamente con la letra U. Vamos a hacer lo mismo, vamos a sostener ahí la nota, ¿sí? Lo más que puedan. Así que este es el tono. Con el que vamos a comenzar, ¿sale? Y comenzamos en... Tres, dos, uno y... U... 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 ¿Ok? Subimos. U... ¿Sale? Comenzamos en 3, 2, 1 y... Muy bien, subimos. Ese es el tono. Uuuu, ok? Entonces comenzamos en 3, 2, 1 y... Uuuu, ok? Subimos. Uuuu, ¿sale? Comenzamos en 3, 2, 1 y... Uuuu, cerramos. Vamos, un tono más arriba. Uuuu, ¿sale? 3, 2, 1 y... Uuuu, muy bien. Terminamos este ejercicio. ¿Cómo les fue? Comenten. Saluditos a Oscar Arellano que se unió. A ver, coméntenme cómo les fue. Toma el aire, relájense. Ok. Bueno, vamos a hacer... Mientras que me ponen sus comentarios, vamos a ver un nuevo ejercicio. Este ejercicio es de melismas. Los melismas son como los arreglos, son como los adornos que nosotros hacemos a la hora de cantar. Todavía no llego al final, pero estuvo mejor. Muy bien, Brian. Básicamente, el melisma es que estamos en un tono, ¿sí? Subimos un semitono y regresamos al tono original, ¿ok? Eso es un melisma. Y eso, cuando lo hacemos rápido, suena como un adorno, ¿sí? Como un arreglito que le hacemos a un final de una canción o para que se sienta como con más feeling. A ver, vamos a leer comentarios. Jesús de Venezuela, sentí vibración y casi se me sale un pulmón. ¡Ay, Dios! Ok, a ver, Mabel, yo siento que me vibra la garganta. Sí, sigo fallando en los agudos. Ok, este, no se preocupen. Vamos a ir poquito a poco. La clase de ayer, la clase 6, ese, este... Ahí nos enfocamos mucho en los agudos, en voz de cabeza. Así que, si pueden, repitan al rato. Sí, ya en la nochecita, repitan esos ejercicios, ¿sí? Para que vayan practicando voz de cabeza. Ok, el melisma. Entonces, les comentaba, son como arreglos que nosotros hacemos a la hora de cantar y los hacemos rápido. Suena como un adorno, un arreglo. Un melisma es que damos un tono, subimos un semitono y regresamos. Te voy a hacer un ejemplo. Lento. Estamos en... ¿Sí? Otra vez. Subimos un semitono. ¿Sí? Ahora, rápido. Y agregamos un vibrato. Entonces, ya suena diferente. Vamos a... Por ejemplo... Vamos a ver algún verso de una canción. ¿Qué será? Por ejemplo, cualquier palabra. Vamos a pensar en la palabra muñequita, ¿sí? Para que termine con a. Y supongamos que la canción termina en... Muñequita... ¿Sí? Muñequita... Entonces, ahí estamos haciendo un melisma. Nada más que como es... Es tan rápido. No se nota tanto como... O sea, sí se percibe el semitono. Porque sí se percibe. Pero no suena... Eh... No suena tan... Tan... Golpeado el cambio, ¿sí? Entonces... ¡Ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Qué dolor canción! Ok. El vibrato lo vamos a ver más adelante. Mabel, no te preocupes. Porque sí es un poquito más complejo. ¿Sí? Pero no se preocupen. Todo lo vamos a ver. Ok. Vamos a concentrarnos ahorita en el melisma. Entonces... Vamos a hacer el ejercicio de... Así plano. Y subimos, ¿sí? Así que bueno. Vamos a comenzar... Vamos a comenzar aquí, en este tono. ¿Sale? Y así vamos a ir subiendo. Ok. Comenzamos en... Tres... Dos... Uno... Y... Subimos... 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 A... Y... Subimos... Subimos. Bajamos. 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 Ok. Muy bien, ¿cómo les fue con ese ejercicio? Comenten, comenten chicos. Ok, vamos a acelerarlo. Mientras que me van poniendo ejercicio, les voy a ir comentando. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Má, Má. Subimos. Má, Má. Subimos. Má, Má. Subimos. Má. Vamos a hacerlo con la M al principio. Má. ¿Sale? Noemi, mucho mejor. Excelente. Muy bien. Qué bueno. Ok, vamos a comenzar. Mabel, bien con ese. Sergio, muy bien. Jesús, a mí me cuesta mucho. Eso, a veces. Se me sale el gallo. Ok, no se preocupen. Acuérdate que para tener controles con el diafragma, entonces la sensación del diafragma es como que estás haciendo un abdominal, como que pones durito tu abdomen. ¿Sí? Para que puedas controlar. Ok. Vamos a hacer entonces el ejercicio de los melismas rápido. Un poquito más rápido. Má, 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 Má. ¿Sale? Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Má, Má, Má. Má, Má, Má. Má, Má, Má. Má, Má, Má. Má, Má. Má, 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 Má. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Comenten, comenten. Estuvo interesante, ¿no? Este ejercicio de los melismas está muy padre. A ver, chicos, ¿qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Ok, ya lo hicimos lento. Ya lo hicimos más o menos. Mamá, mamá, mamá. Entonces, bueno, la cuestión de los melismas los vamos a ir poquito a poco viendo porque sí, este... Si es como las primeras veces que estás cantando, pues sí te puede llegar a dificultar al principio, pero realmente no es tan difícil. ¿Sale? Me costó en los agudos. Muy bien, Jesús, cuando estás en los agudos, recuerda que tienes que hacer tu cambio de registro, ¿sí? Así como moderato, tú jugaste con fuego, te esgurriste mi corazón, ahora que no te tengo, estoy quemándome de amor. ¿Sí? Este chavo lo que hace es justamente pura voz de cabeza, no está cantando con su voz de pecho. ¿Ok? Así que así los quiero ver. ¡Tú jugaste con fuego! A ver, Mabel, en la parte grave me costó, pero ya de 10. Ok, excelente, muy bien. Recuerden que para las mujeres que no les cuesta trabajo, no pueden llegar a los tonos graves, no se preocupen. Seguramente es porque su registro no les da, por el simple hecho de que somos mujeres, pues no llegamos tan abajo en estos tonos, a diferencia de los hombres, que ellos sí lo pueden llegar. Y al contrario, los agudos es más difícil que los varones puedan darlos, y nosotros las mujeres, pues sí les podemos llegar. Ok, a ver, ¿qué más? Brian, me encanta. Ale, Olivero, un saludito, Ale, un besito. Aquí en Cancún. Ariana Grande, Jesús, así. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué guau! Ok, bueno chicos, este, vamos a hacer un último ejercicio. ¿Sí? Que va a ser otra vez para administrar nuestro aire, lo vamos a hacer con la S. Ok, vamos a tratar de sostener el aire, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Acuérdense que este ejercicio no tiene, no tiene, no vamos a subir de tonos ni nada, solamente vamos a hacer... Ok, vamos a hacerlo. Entonces, hola hermosos, saludos y éxito. Ale, un besito también para ti. Te quiero, te quiero. Este, feliz año también, porque no los he felicitado a ustedes. Este, y bueno, seguimos aquí, en contacto. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de la S, ¿sale? Entonces, comenzamos en... Tres, dos, uno, ir. Y cierras, ¿ok? Una vez más. Tres, dos, uno, ir. 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 Ok. Muy bien. Terminamos este ejercicio. Vamos a hacer... Si nos da tiempo de hacer un ejercicio más, vamos a hacer el NEI. El NEI, NEI es... Acuérdense que ya les había comentado. La voz, vamos a hacer la sensación de que lo aventamos hacia la nariz, ¿sí? Hacia acá. O sea, voz de cabeza, la sensación es de que la subimos, ¿sí? Voz de pecho se queda aquí. Y la voz nasal, no sientes tanto aquí la vibración, sino acá. ¡Meh! ¿Sí? Como cuando pasa vendiendo el de los tamales, el del fierro viejo, el alfilador, el de las nieves. Y esa es la razón por la que esas personas que andan pasando por las calles y que andan gritando, anunciando lo que venden, pueden estar varias horas y no se ponen roncos, no se lastiman ni nada, ¿no? Porque están utilizando su voz nasal, además de que la voz nasal justamente es como más aguda, ¿sí? Y tiene esta propiedad de que los agudos llegan más lejos, ¿sí? Que los graves. Entonces, como el agudo llega más lejos, por eso es que nosotros alcanzamos a oír en nuestra casa, ¡ay! Ahí viene el de los tamales, ahí viene el fierro viejo, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a hacer... La idea es de que, acuérdate, tienes que tratar de poner tu voz o llevarla aquí al frente y vas a sentir aquí como vibración. Si no sabes cómo hacerla, piensa en una brujita. ¿Sí? Aunque hagas tu cara así para apoyarte, para que te salga, no importa. La voz se va a escuchar fea, pero así es, ¿sale? Entonces comenzamos en 3, 2, 1 y... Ney, 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 ne diera chance de hacer otro ejercicio ok amigos pues con esta con este ejercicio terminamos hicimos varios el de los melismos estuvo muy padre me gustó ahora por ejemplo nada más como dato si este tipo de voz por ejemplo la podemos usar para dar justamente como esos agudos que luego andamos buscando a ver déjenme checar por ejemplo cigarette holder si estoy subiendo o sea estoy subiendo mi voz pero también al mismo tiempo cigarette holder entonces es un cambio de voces de registros que estamos haciendo para que vaya saliendo cigarette holder which swings me over my shoulder she digs me ok entonces bueno poco a poco lo vamos a ir logrando no se preocupen y bueno con eso terminamos mañana nos vemos otra vez a las 4 de la tarde hora de la ciudad de México si por favor compartan los videos ya sea en instagram en facebook o en mi canal de youtube chanel vetriz para que más gente se pueda unir a esta clase y pues y pues les beneficie estamos a martes todavía hay tiempo pero les voy recordando que el sábado este es el segundo video de zoom que vamos a hacer en vivo para que así como pasó el sábado pasado de cuáles fueron las dudas y parecía que la voz de cabeza era el problema bueno vamos a hacer el segundo zoom para ver este retroalimentación y les recuerdo que mañana sale el video también la entrevista que hice con Jersey Vázquez productor musical compositora reglista actor de voz está en los ángeles y trabaja en una editora para la gente que les gusta componer que hacen sus letras sus melodías y todo para que vean cómo le pueden también sacar provecho a eso así que bueno pues les mando un beso y nos estamos viendo sale chao gracias Jesús Noemí saludos Brian un saludito Mabel chao Chau Chau